Saludos niños y niñas del Colegio Libre de Vida Nueva, así como los padres de familia. Comenzamos con la segunda unidad del libro del curso de computación. En esta ocasión vamos a ver el programa Paint, el cual lo vamos a encontrar en cualquier sistema operativo Windows. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es aprender las dos formas que hay de abrir el programa. Las dos las vamos a hacer desde el botón Inicio. Entonces le damos clic izquierdo y en el menú Inicio vamos a buscar la carpeta Accesorios de Windows. Este es el grupo de aplicaciones de Windows donde está Paint. Entonces lo vamos a buscar por su icono del pincel. Le damos clic y nos va a abrir una ventana como esta. Otra forma es darle clic al botón Inicio y escribirlo. Y nos va a salir como primera opción hasta arriba. Una vez en el programa vamos a iniciar con nuestro primer dibujo. Entonces tenemos esta área en blanco que es el área de dibujo. Ustedes la pueden observar acá. Acá arriba están las herramientas que no son muchas y vamos a ir viendo una por una como se utilizan. Aquí están las pestañas Archivo, Inicio y Ver. Cada una con sus herramientas. Y vamos a comenzar dibujando un ratón. Entonces para ello vamos a usar las formas. Vamos a ir con la primera que va a ser el elipse. Y vamos a hacer un círculo. De esta manera. Una vez hecho de una forma la podemos modificar el tamaño. Si queremos podemos modificar el grosor de línea. O podemos también modificar el color del contorno. En este caso yo lo voy a dejar de color negro. Esta va a ser la carita del ratón. Vuelvo a seleccionar. Y voy a hacer una de sus orejas. Si está este cuadrado punteado. Yo puedo hacer las modificaciones que ya les había dicho. O moverla del lugar. Una vez puesta en su lugar. Ya no se podrá modificar. Si yo le quiero cambiar color o tamaño ya no se puede. De igual manera. Si yo quiero. Si yo realice algún error. Como este. Lo puedo borrar. De esta manera. Con el borrador este de acá. Pero como me llevaría mucho tiempo. Entonces utilizo esta flechita que se llama deshacer. Y nos lo va a dejar como estaba anteriormente. Si. Bueno. Vamos a hacer ahora. La siguiente oreja del ratón. Lo le vamos a dejar. Igual que la anterior. Y puesta en su lugar. Ahora le vamos a hacer igual con el elipse. Los dos ojos. Uno por acá. Un poquito más abajo. Y el otro por acá. Y la nariz en la parte de abajo. Hay una caricatura que se parece a este ratón. Y por último. Vamos a usar la curva. La curva. La vamos a trazar. De inicio a fin. Así no se mira bien. Pero. Tenemos dos puntos. Para poderlo. Curvear. Por eso se llama curva. Entonces. Jalamos. De acá. Hacia abajo. Y después. De acá. Hacia abajo. Se dan cuenta. Como. Ya tiene sonrisa nuestro ratón. Y vamos a. Utilizar. El lápiz. El lápiz. Podemos. Hacer dibujos. Con el movimiento. De nuestra mano. Si. Esto. Lo voy a quitar. Así como les había. Enseñado. En la flecha. De esa semana. Entonces. Yo voy a poner. Mi lápiz. Un poco más grueso. Y le vamos a dibujar. Esta parte. De la frente. A nuestro ratón. Ahora. Que creen. Que nos falta. A darle vida. A nuestro ratón. Esto. Lo vamos a hacer. Con los colores. La herramienta. Se llama. Relleno con color. Y tiene. La forma. Como de una cubeta. Entonces. Vamos. A. Seleccionar. Nuestro color. El ratoncito. Mickey Mouse. Es de color negro. Entonces. Lo vamos a dejar. En color negro. Y le damos clic. Adentro. De la forma. Si le damos. Afuera. Se nos va a estropear. El trabajo. Entonces. Tengan mucho cuidado. Y si les llegara a pasar. Tenemos. El botoncito. Deshacer. Ahí va. Quedando. Nuestro. Mickey Mouse. Y. Me faltó. La parte. De adentro. De los ojos. Se la voy a dibujar. Una acá. Y otra acá. Ahora. Lo vamos. A pintar. Con la cuba. Y ahí está. Nuestro dibujo. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Colocarle. Un fondo. Yo lo voy a colocar. De color. Morado. Y ahí. Estaría. Realizado. El dibujo. A ver. Niños. Que. Utilice. Un fondo. Que. Que parte. De la computadora. Utilice. Para poder dibujar. Nuestro ratón. Únicamente. En este caso. Yo utilicé. El mouse. Si. Entonces. Con el mouse. Podemos realizar. Cualquier. Dibujo. En Spain. Si. Entonces. Que pasa. Si ahorita. Yo lo cierro. Pues. Cuando. Busque. Este dibujo. Lo voy a encontrar. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Guardar. Para ello. Nos vamos a ir. Aquí. Al botón. Azul. Que dice. Archivo. Y le damos. En. Guardar. Como. Y. Nos va a desplegar. Esta pantalla. Primero. Vamos a buscar. La carpeta. Donde. Queremos. Guardar. Nuestro. Dibujo. Yo voy a. Colocar. En. En el. Escritor. Y. Luego. Le vamos a. Colocar. Un. Nombre. Que. Recuerde. Yo voy a poner. Ejemplo. 1. Y. Le doy. Guardar. Se van a dar cuenta. Que. El. Nombre. Que. Le. Colocamos. o sea nuestro dibujo va a aparecer en la parte de arriba entonces esto es todo para este tutorial conforme vayamos avanzando en los dibujos yo les voy a enseñar más herramientas para que se les haga más fácil el aprendizaje en casa saludos y bendiciones y recuérdense de orarle mucho a Dios no salir de sus casas y lavarse sus manos bendiciones